Nos vamos a meter un poquito en temas que tienen que ver con la salud, con la salud, además en vísperas de la fiesta, de las fiestas de fin de año, de Navidad, y de las fiestas que en diciembre, bueno, cobran protagonismo. Estamos comunicados con Julieta Volpe, ella es analista del Departamento de Información Nutricional de Mastelone, porque, bueno, vienen trabajando de una manera muy intensa a lo largo de todo el año en relación a charlas, bueno, con conceptos que tienen que ver con la salud y que tienen que ver con, en este caso puntual, la celiaquía. ¿Cómo te va, Julieta Adri Balaguer? ¿Cómo estás? Hola, Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Muy bueno, muchísimas gracias. El 14 de diciembre, de hecho, y está bueno que los oyentes lo escuchen, así pueden estar atentos a esto si les interesa, bueno, un equipo de nutricionistas van a estar nada más y nada menos que ayudándonos a ver, a entender la celiaquía y a pensarla también en modo festivo. Contanos un poco de qué va la charla. Sí, así es. El próximo 14 de diciembre estamos organizando nuestra cuarta jornada abierta a la comunidad, que se llama Hablemos de Celiaquía, y como bien vos comentabas, en esta edición, que es una actividad que ya venimos repitiendo en distintas ediciones a lo largo del año, acompañando toda esta época festiva, ¿no?, que se avecina, principalmente relacionada a la Navidad, vamos a estar brindando consejos de alimentación y taller de cocina sin gluten, y esta edición especial, la característica que tiene es que vamos a tener un concurso de recetas navideñas, y a su vez toda nuestra propuesta de recetas, está vinculada a contar con preparaciones simples y sencillas, y obviamente en este caso en particular sin gluten, para poder compartir en esta fiesta. Julieta, tiranos algún tip para los celíacos que nos están por ahí escuchando. ¿Qué pueden innovar, qué pueden sumar a la mesa navideña, por ejemplo, teniendo en cuenta su situación de celíacos? Bien, mira, un poco el mensaje que queremos transmitir también en la jornada es esta posibilidad de quizás reversionar recetas que habitualmente se realizan, obviamente teniendo en cuenta la realización de las mismas con productos sin gluten, y es decir, buscar distintas preparaciones que también se puedan compartir en familia, adaptándolos a que las mismas sean recetas aptas, pero el propósito es que sean recetas sencillas y fáciles de compartir, obviamente tanto opciones dulces como saladas, pero bueno, todo eso acompañando también de cuestiones vinculadas a la educación alimentaria, que no solo están relacionadas con la selección de alimentos aptos, sino con todos los cuidados que uno tiene que tener en cuenta en lo que es la manipulación y ciertas consideraciones, especialmente en el caso de la celiaquía. Buenísimo, podemos tener, por qué no, nuestro viteltoné, ¿no?, tranquilamente, un buen pollo relleno si tratamos de cumplir con algunas condiciones, ¿no?, básicamente. Sí, sí, tal cual. Bueno, muchísimas gracias y vamos a estar atentos esperando esas recetas, y el taller va a tener lugar en el municipio de La Matanza, que es la región noroeste de Ramos Mejía. Obviamente la gente puede tener más información ingresando en la página de Mastelone, en estos cursos increíbles que fue dando a lo largo del año, y en este caso particular pensando el equipo de nutricionistas en los celíacos. Un beso grande, Julieta, hasta pronto. Muchas gracias, Adri, gracias por el espacio, y bueno, los esperamos a todos este próximo 14 de diciembre a las 10 horas, y cualquier duda o consulta que tengan, se pueden contactar al mail del departamento, que es din.mastelone.com.ar Chau, Julieta, hasta pronto. Muchas gracias, chau, chau.